Hola de nuevo, en esta ocasión les traigo un diseño muy rápido, muy fácil para cuando queremos avanzar rápido la línea o cuando ya se nos va a acabar la hora de servicio. Es un diseño de un balón y lo acompañé con unas flamitas, ¿sí? Bien, y pues nada, está muy fácil, quédense a verlo, denle like si les gusta y suscríbanse al canal para ver próximos videos. Voy a empezar tomando mi esponja, en esta ocasión voy a utilizar una esponja de gota y colocando mi plantilla que les dejo el número, es el 077 por si están interesados. Voy a tomar mi esponja, voy a tomar el color blanco primero, pero de una vez voy a cargar mi color gris, que lo voy a utilizar enseguida del blanco, no quiero perder tiempo en volver a cargarlo. Lo cargo de una vez y voy a aplicar el blanco con mi esténcil a toquecitos, sin mover la plantilla, con mucho cuidado. Aplico mi gris, que es nada más para darle un poquito de dimensión al balón y pues que se vea más interesante. Voy a aplicar, ahorita voy a difuminar otra vez un poquito para que se me pierda, ahí me pasé un poco pero con la misma esponja lo limpio, con una parte que no tenga pintura, claro. De otros toquecitos para que se difuminen mis dos colores, no se vea la división entre uno y otro y se vea muchísimo mejor el efecto pues que es, que tiene dimensión o que es una sombra. Enseguida de esto voy a hacer lo que son las flamas con un pincel de 5 octavos angular. Este es uno de Art Factory pero pues puede ser cualquiera mientras sea suave. Digo que sea suave porque las flamas tienen varias curvas y el pincel tiene que tener ese movimiento. Si quieren que les haga un video explicando un poquito más a detalle la técnica de One Stroke, déjenme un comentario para ver si si son, si hay varias interesadas o si les gustaría. Bueno aquí ya voy a empezar a hacer mis flamas y lo que voy a hacer es hacer una flama que esté un poco curveada, o sea inclinada pues conforme a la carita del niño y esta va a ser la flama más grande. El diseño se puede quedar así perfectamente y se ve bonito de todas maneras pero yo le voy a hacer una flama más pequeñita que la verdad es que no me gustó tanto pero bueno pues se la hice así, así lo voy a dejar. Este es una flama un poquito más chiquita y pues yo lo hice así nada más para complementar el diseño. Ya después de que hago la forma nada más relleno con la parte interior del pincel o lo que tiene el color rojo. Aquí por el ángulo no se aprecia muy bien pero si nada más estoy pintando con la parte que tiene el rojo no estoy apoyando el pincel completo. Es con cuidadito, si se puede. Para no tener que tomar otro pincel o otra esponja con este mismo pues rellenamos. Aquí nada más medio quiero perfeccionar ahí la forma pero pues en sí ya estaba verdad. Ahora después de esto lo que voy a hacer es colocar el diseño con el stencil lo que viene siendo ahora sí el balón y utilizo mi color negro y un dauber. Este dauber pues ayuda bastante con el stencil por la porosidad. Para las que no sepan el dauber es nada más una esponjita que se pone en el dedo y nos sirve para no ensuciarnos tanto el dedo pero lo padre es que la densidad de la esponja es muy buena para el stencil. Ya quedó ahí mi stencil entonces ahora lo que voy a hacer es dar una cierta luz o un delineado a las flamas y esto lo voy a hacer con un color amarillo por si se estaban preguntando para qué quiero el amarillo. En el diseño terminado no se nota tanto porque parece que fuera ya puesto con el one stroke pero no. Aquí se ve donde el amarillo del one stroke se pierde un poquito y pues para resaltarlo yo lo remarco un poquito con el amarillo. Es un amarillo neón y pues hace que se vea aún más padre el diseño. Para el amarillo neón nada más acuérdense que la consistencia de los neones es un poquito ¿cómo se puede decir? Hay que trabajarlo un poquito más porque el neón tiene una consistencia diferente ¿verdad? porque pues obviamente tiene ingredientes diferentes para que se pueda ver con la luz negra y todo esto entonces hay que trabajarlo un poquito más y más si lo vamos a utilizar para un diseño normal. Bueno aquí ya ven que terminé mi delineado y ahora voy a pasar a delinear mi balón. No es necesario porque así yo ya lo veo bien pero bueno lo quise delinear nada más para por si alguien quiere remarcar un poquito más pero solamente voy a hacer la línea externa del balón. Las demás líneas así están perfectas, así los voy a dejar. Hacemos el delineado con cuidado porque a veces ya está bien el diseño y es cuando la regamos bueno yo. Ahí quedó ya el delineado y ya fue todo el diseño, o sea súper fácil y súper rápido. Nada más es para que se den una idea de cómo pueden utilizar este stencil y cómo pueden hacer un diseño rapidito pero que siento yo que se ve muy bien. Les dejo aquí la página donde pueden encontrar los pinceles, las pinturas, las pantillas y muchas otras cosas para pintar caritas ¿ok? Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.